Hace 12 años, nació San Isidro, con el compromiso de compartir conocimientos, de inspirar, de ser diferentes, de ser pioneros en la formación tecnológica y en todo lo que hacemos. Y en este tiempo, aprendimos que no existen los límites. Con mucho trabajo, logramos la acreditación por haber cumplido estándares de calidad. Pero lo más importante es que hemos crecido juntos con nuestra comunidad. Hoy nos renovamos. Ahora somos Instituto Superior Universitario San Isidro. La calidad y excelencia está aquí. San Isidro.